Oliver Sonne muy posiblemente no vuelva a la selección peruana. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy venimos a hablar de la situación de Oliver Sonne. La verdad que es bastante crítica, dramática y la verdad que... Es muy triste lo que ha sucedido con el jugador de Dinamarca, con nacionalidad peruana. Como muchos ya sabéis, Reynoso a principios de este año fue a buscarlo a Dinamarca. Se enteró de que era posible seleccionable por el hecho de que su abuela era peruana. Reynoso sacaron los documentos para que él pudiera jugar con la selección peruana. Ya os digo, la mamá tuvo que también sacarse los papeles, regularizarse. De ahí él también, siendo de Dinamarca, se tuvo que ir a Suecia para sacarse el pasaporte, el DNI y todo. Para poder ser, ya os digo, convocado con la selección peruana porque Reynoso lo llamó. Una de dos. O todo esto fue una campaña de marketing para que la gente dijera ¡Wow! Reynoso sí está trabajando para el equipo. ¡Wow! Reynoso va a traer jóvenes promesas de fuera del Perú, con descendencia peruana. Que digas tú, ¡pum! Vamos a tener una selección brutal, un frescor en la selección que pueda ayudarnos a clasificarnos para este Mundial 2026. Oliver Sone, ayer, toda la hinchada, lloraba por él. Realmente, por la situación que está viviendo el pobre Oliver Sone. Como podéis ver en pantalla, tenía incluso unas espinilleras, se le llama en España. Unas tobilleras, como queráis llamarlo, de Perú. Es decir, tenía ahí sus personalizadas, ¿no? Sus rodilleras, como queráis llamar. Totalmente personalizadas. La verdad que incluso ayer se hizo el bulo de que tiró la camiseta, que parecía que, bueno, que ya no quiere venir más. Y lo entiendo. E incluso, ya os digo, lo respetaría en caso de que fuera así. Porque se le han reído en la cara cuatro veces que ha podido tener la opción a jugar. La primera no lo hizo jugar. La segunda lo llevó, pero no lo convocó para jugar. Es decir, lo dejó en la grada. La tercera tampoco lo convocó. Y la cuarta lo convocó, prometió que iba a jugar y absolutamente nada. Lo tuvo calentando ahí como 30 minutos. Él se fue triste, el banquillo. La camiseta la lanzó al suelo. Totalmente enfadado, indignado. Y lo entiendo, porque le habían prometido de que iba a tener los primeros minutos. Creo que meter a André Carrillo fue el peor error del partido. Mató totalmente el partido, porque sacó a Quispe para meter a Carrillo, que personalmente me parece que ya está para retirarse. Además, si no me equivoco, está jugando en la segunda división de Arabia Saudita. Es decir, si ya la primera, el nivel es bajísimo, la segunda es horrible, señores. Y aún este señor está siendo convocado para jugar con la selección. De verdad, es momento de dar un paso al lado. André Carrillo, gracias por todo lo que hiciste por la selección, pero hasta aquí llegó tu momento. Creo que Oliver Sonny hubiera podido aportar muchísimo más. Frescor y ganas de jugar. Porque Carrillo realmente salió a andar, salió a nada, porque no hizo absolutamente nada. Y yo siempre dije que Carrillo es muy bueno, es un grandísimo jugador, pero cuando agarra el balón, pausa todo el partido. Pausa el ataque de Perú. Siempre lo he dicho, nunca ha sido de mi agrado. Sí he dicho que es un gran jugador, pero nunca ha sido de mi agrado, Carrillo. Y el tiempo me ha dado la razón. Todo el mundo quiere matar a Carrillo ahora mismo, porque ya sabéis que lo que hizo ayer fue lamentable. Ayer, de repente, Perú estaba haciendo un grandísimo partido, lo sacan a Quispe, y Perú se queda con 10. Porque sí, Carrillo ni sumó ni restó. Que eso fue el empoderón. No hizo nada. Fue lamentable el juego que sacó. Y personalmente creo que Oliver podría haber jugado en ese lado derecho, que como muchos ya sabéis, es lateral, pero también tiene posibilidad de jugar como extremo. Y ni que sea haber puesto un par de centros como puso Grimaldo. Que mira, pusimos un centro, estaba Jotun y gol. Y en ese caso, además, se pusieron dos puntas. Estaba Paolo y estaba Lapadula. Dos delanteros que pueden llegar a rematar. Solo había que poner un tío que corriera y pusiera centros. Además, lo mejor de todo es que podría haber hecho que Oliver Sone bajara hasta la línea defensiva, Corzo se metiera como lateral y tenerlo como carrilero. Es decir, el chaval tenía ganas de jugar. El chaval quería ser importante. Quería sentirse jugador de fútbol. Delante de la afición que tanto lo ha querido, que tanto le ha, digamos así, ovacionado que hubiera dejado Dinamarca para venir a Perú. Todo esto para que, básicamente, Reynoso se le ría en la cara. Lo único bueno que puedo decir de la época Reynoso es que ha hecho jugar a jugadores de la Liga Nacional y a los jóvenes, sobre todo. Les ha dado la oportunidad de jugar, de tener minutos como Zanelato, Grimaldo, Reina, Quispe. Le costó. Le costó. Hay que decir que en su primera etapa como entrenador le ha costado un montón confiar en los chicos. Finalmente los chicos han salido. La gente le pedía que hiciera jugar a los chavales. Y sí, los chavales se han rendido. Hay que decir que desde ese momento la selección mejoró bastante. Falta mucho, obviamente. Si no los haces jugar, si no les das la confianza, que ya sabemos que anteriormente Ruedas de Prensa los ha matado diciendo de que no estaban preparados para jugar 90 minutos. Eso fue muy fuerte por parte del seleccionador. ¿Qué quieres que hagan los chicos? No van a poder avanzar, no van a poder jugar, no van a poder tirar algún día de la selección. Lo bueno, ya os digo, lo único bueno que puedo decir en esta última etapa es que los ha hecho jugar y la verdad que los chicos han rendido. A pesar de la mala situación que pasó la selección en Bolivia, los chicos dieron todo lo que... Y ayer, sin ir más lejos, Grimaldo puso un centro espectacular para Jotun, haciendo por fin el primer gol de la selección peruana. Hay que decir que la situación está complicada, hay que decir que creo que lo que le han hecho a Oliver Sone, incluso he leído noticias de que posiblemente Oliver Sone no vuelva, es decir, ahora sí que sí, ya no vuelva. Sabéis que la primera vez que lo convocaron y no lo hicieron jugar decían que no iba a volver, ahora lo volvieron a convocar, volvió, pero es que ahora mismo, a no ser de que lo convoque otro entrenador, no va a volver. Y con eso me refiero a que muy posiblemente Reynoso tenga que dimitir o finalmente la federación acabe echándolo desde la posición de entrenador y ya veremos si llegarán a un acuerdo pagándole el millón y medio que le deben o si llegarán a la mitad o lo acordado hasta la fecha, es decir, lo que le deben pagar hasta este momento que me imagino que serán unos 400 o medio millón de dólares. Me imagino y espero que sea así, que le paguen eso, que dé puerta, que acepte que es lo más importante porque si no, esto va a ser una bola todo el rato, ahora me debes tú tanto, ahora yo te debo tanto, de verdad me debes tanto, creo que me tienes que pagar tanto, lo que has hecho vale tanto, es decir, va a entrar en una bola que nadie quiere entrar, va a entrar en una discusión que nadie quiere vivir y creo que también es parte de error de la selección, ¿no? Además, hemos analizado en el vídeo anterior de la rueda de prensa que decía que había la posibilidad de que la selección jugara así de mal y de que estaba en el contrato, es decir, aquí ya entra todo una investigación, realmente, lo único que espero es que en algún momento se filtre el contrato de Reynoso porque me parece hasta sospechoso el hecho de decir, no, había posibilidades de que esto pasara y estaba en mi contrato, el que estaba preparado para tu contrato, el que se había hablado de tu contrato, de que si jugabais tan mal vas a seguir mínimo hasta final de este año o hasta mediados del año que viene, cuéntame Reynoso, ¿qué es el pacto que habíais hecho tú y la federación en el tema de tu contrato? Porque la verdad que me sorprende muchísimo. Siento que esta situación es bastante complicada para la selección peruana y para el aficionado peruano, por lo tanto, la situación actual de la selección peruana es bastante complicada, la verdad que es un tema bastante delicado actualmente, no se vuelve a jugar hasta la temporada que viene, así que tenemos que esperar a ver lo que sucede, a ver lo que pasa, si van allá a cambiar de entrenador, mi recomendación, como ya he dicho en el vídeo anterior, sería esperar mínimo hasta inicios del año que viene, para mí sí, echar a Reynoso y de ahí ya empezar a buscar, pero no contratar ahora a alguien corriendo para que la gente se sienta bien y diga, bien, se están haciendo las cosas, no, creo que ahora es momento de analizar la situación, ver el estilo de juego, hablar con los capitanes de la selección, qué les parece este pretendiente, qué les parece este otro, analizar los estilos de juego, las carreras de cada uno y la verdad que ya os digo, momento complicado, momentos decisivos para la selección, lo único que espero es que ya os digo, si echan a Reynoso aquí en el canal nos informaremos y veremos qué posibles candidatos tenemos para la selección en los próximos meses, porque ya os digo que no se vuelve a jugar hasta septiembre, así que muy atentos a todo esto, espero que os haya gustado un montón del vídeo, lamento la situación de Oliver Sone, lamento la situación de la selección peruana, espero que esto cambie, un saludo, un besito y nos vemos.